Top de la serie de clips de los videos Fin de Registration Top de la serie Top de la serie Seguimos en un video Es el video No importa Venga, yo conduzco, déjenme conducir Claro, así no se ve la tele Diablo, estamos en el coche Respate Oh, que belleza ¿Es la primera vez que tenemos un coche en Warstead? Es tu primer momento Es el primer momento No, no, Delta crees, hacia el otro lado A ver, que veo el mapa Miércoles, no se puede ver el mapa Si, mire, gire Ah, vale, vale, vale ¿A dónde vamos? Hasta donde están todas las armas Ah, Delta Miércoles Los MPH, en vez de poner los kilómetros, ¿no? Voy bien, usted me va avisando Tiene un pelín más Oh, oh, trate de no chocar con la roca Vale Tiene más, tiene para el otro lado Para el otro lado, a la izquierda Uff, uff Uff, escucha eso No, el viento Uff, si está la vida ¿Estoy bien? Sigue, sigue, no, sigue la calle Sigue la calle Ah, no, no, no No, porque yo también me estaba muriendo Mejor vamos a un sitio donde haya supermercado Manolo, aquí no hay nada Bueno, ya vamos, bueno ¿A dónde vamos? Sigue esa calle, a ver Sigue esa calle toda Parse ahí, coño Uff Ahí, para aquí, para aquí, para aquí Que aquí, aquí, el coche llama la atención Claro, ahí, a aparcarnos Diablo el zombie Sí, claro, porque el coche llama la atención Viene corriendo encima Uff, lo paré bien Perfecto ¿Cuántos hay? Le cubro Le viene uno, Manolo Le viene uno Le falló, le falló Bueno 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 Aguas pero rápido Yo creo que le acercamos el coche, ¿no? Ah, bueno, en el coche vamos a atropellar a todos los zombies Qué coño, vamos, nada más Venga No, no estaba papel de tiempo Le doy, le doy para que usted suba ¿Le da experiencia? ¿Qué? ¿El qué? A atropellarlo Sí Es que te creo Ey, cuidado No, 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 que no acelera Tranquilo Durabilidad Diablo ¿Pero se le ve a la guiao, no? ¿Usted se le ve a la guiao cuando estaba...? Mira, 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 mira Ven aquí, que choco más agua Ven aquí Ven aquí Ven aquí Diablo, sábolo Respeto Diablo, derrame A los grits Llegan todo Vamos a limpiar la zona Vamos a limpiar Vamos a limpiar Te es chulo, ¿no? Hay que ir con una cierta velocidad Uff, me dio ¿Te dio, no? Sí, sí, sí Uff Bájese, bájese, bájese No Qué bruto Bájese Que no, que el coche se quedaba pillado ¿Qué dices? Sí, sí, pilla el arma Pilla el arma Que eres duro Madre mía Madre mía No muera, ¿no muere? ¿Cómo te com added? ¡Bibfuckin' ¡C***! Madre santa ¿Te mató? No, no, sigo Pero... Mál es el río Uy ¡Me pillé al centavo! ¡Me pillé al centavo! ¡Malió verga! ¡Malió verga! ¡Malió verga! ¡Malió! ¿Qué? ¿Wiló, usted? ¿Qué pasó? Me pillé una corriendo Mier... ¿Qué? ¿Murió ya? Sí, vengo a coger los miedos. Madre santa. ¿Coges un naga o qué voy a hacer? Voy a salir rápido, tío. Y voy a ver si puedo entrar otra vez. Voy a dar dinero, me da igual. Si queda vivo usted. Madre santa. ¿Quedo vivo? Sí. Vale. Vale, un montón. Voy a pagar pasta. Uh, viene uno corriendo. Pulsia, muere. Uf, miércoles, me dio uno en el suelo. Qué sucio. No mueras, coño. Madre mía. No sé por qué... Ah, no sé por qué están quitando vida. Madre mía. No mueras, coño. Ya voy para allí. Ya lo reviví. Me da igual. ¿Lo pagó? Sí, lo pagué. Ah, está bien. 24. Nunca lo usamos. No. Madre mía. Bueno, a ver. Algo tengo las pastas ahí. Mira, mira. Hoy es un día especial. Venga, pero yo... Yo sabía que el coche llamaba a los zombis, pero que no iban a salir tanto. Y claro, no sabía que los zombis te daban en el coche. Ah, luego Rick. Pensaba que lo dañaba. Se ve mucho a cualquier idea. Se ve mucho a cualquier idea, Manuel. Él ya iba a morir. Ya tenía. Estaba por la mitad. En verdad, tenemos que dejar el coche ahí y... Yo me quedé un rato en el coche. Sí. Pensaba que me cubría porque quitaba poquito, la verdad. ¿Vamos a por el coche? Sí, claro. Vale, vale. Está entrando, ¿no, Manuel? Sí, sí, no. Ya cargó, ya cargó. Voy a bajarle el gráfico. Ya estoy dentro. Vale. Espera que me pongo el martillo. Invíteme en cuanto pueda. Bueno, ya lo invito yo. Playmaster. Y tal. Ya está. Vale. Hay poca gente, menos, Manuel. Sí. Vaya, pues me vine sin nada. Me trajo un martillo y ya está, porque... Bueno, ya tiene todo. A ver. ¿Sabes dónde lo dejó, no? Está en la entrada el coche. Vaya. Pero no, vaya por sus cosas. Sí, eso que voy. ¡Uy! ¿Qué? ¿Tú dejaste los zombis por aquí? Sí, claro. Verga, me viene entre... Hay uno corriendo, así que voy a correr un poco. Estoy muriéndome de sed. Tenemos que bajar el coche y pirarnos. Vamos, dale. Vamos. Vale, un segundo, va, va. Estoy... grabando. Segundo. Very important, ¿verdad, Manuel? Perfecto. Diablo, ¿en dónde se escucha? Vale, ya me lo cargué. Este vídeo nos va a sacar la pobreza. ¿Verdad, Manuel? A ver, si no es a nosotros, por lo menos lo pensamos. Bueno. Vale, entonces vamos a buscarle por usted para... Ah, ya veo sus cosas. Estoy... Estoy ahí, tío. Uh, una Kruger, una Cheat y una Face Event. Es un montón de zombis. A ver si cargármelo. No, le espero, le espero. Pero venga rápido. Sí, ya estoy aquí al lado. A ver si tiene algo de comer, diablo. Te voy a robar, pues. Coja eso. ¿Nos lo cargamos a pistola estos zombis? Bueno, cuando... Como quieras. Sí, nos lo cargamos a pistola. Vale, tengo que... Me avisa cuando esté listo. Pero sí que tengo que cambiarme la mochila. Mire, desde la ventana le disparamos. Sí. Bueno, yo me voy a poner a la ventana. Uy, como es que no... Ah, vale, tengo que soltar las cosas. Ah, mire, una pistolita. Debo usar la pistolita. Uff. Ah, no, qué fue eso. Una Five Seven. Bueno, ¿qué le damos? Esa. Verdad, que lleva este la bala. Una bala. Mejor la 1, póngale. De la P90 que ha este la bala. ¿Ya? Hombre, aquí arriba no dan, eh. O sea, aquí arriba si sube o no sube. Bueno, pero cubrimos la entrada, Daniel. Vale, espérate, espérate, que me pongo... A ver qué tengo. Esto lo suelto. La P90 se quedó sin bala. ¿Ya está listo? Bueno. A la cuenta de tres, Manolo. Una. Tres, que tengo siete balas para disparar. Siete balas para disparar. Dos. Tres. Dos. Tres. No entren. No, no me va bien. Para afuera. ¿Cómo? Da igual, ya me pongo aquí. Ya, ya están muertos. La mochila esa, a ver las balas. No, no, no me va bien, eh. ¿El qué Manolo? El patón. Ah. Intente disparar, pero nada. Madre mía, ya estoy súper seguro con usted, eh. Y ahora me toca a mí. ¡Bum! No hay que buscar. Espere, 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 espere. Vamos a buscar medicamento o lo que sea. Vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado, que viene el sombrío. Mira, aquí hay agua. Aquí hay agua, aquí hay agua. He parado, ¿eh? Aquí hay agua que llena. Agua y no sé, y un sumito, creo. Bueno, pero el agua no me va a llenar. Yo dejo el sumo, yo dejo el sumo. El sumo llena menos, ¿no? Llegan a más y da vida, creo. Bueno, sí, ya está bien. Le dio un montón. Mira, bote de pasta. En el momento voy bien. Vamos con el cochecito, las evitas. Bueno, no, primero vamos aquí que... Vamos a rutear todo esto, ya le da esta magia. Estoy en Twitch y grabando. Diablo, lo avisa el dinero, ¿verdad? Respect. Perfect. Pero me va a 19 FPS. Vale. Voy a cerrar el explorador. No hay nada, ¿verdad? Aquí sí, aquí hay vendedores. Ah, déme uno, porque no llevo nada. Y estoy en la cadera. Venga, venga para mí. No, vamos al supermercado. Nos vemos en el supermercado. Sí, al supermercado se lo demen ya. Sí, one second. Uno con ustedes, second one. Vale. Vale. No mal que no nos ha infectado. Venga, suelte la vida. Ah, venga, venga, aquí ya doy. A ver, estamos... Una hacha de esa de... Venga, le suelto dos. Y vendas y le suelto uno. Vale, perfecto. Vale. ¿Usted ha probado el... El policía? El bastión de la policía? El bastión, no. Ajá. De por hecho, que es malo. Ah, lo conseguí. No sé. Ya no hay más nada. Pablo, una comida. Ahí viene un sondo. Sondo. Está bien, te he servido, no hay mucha gente. Podemos ir rooteando, ¿sabes? Todo el mapa. Sí. Ah, sí. Con el coche, sí. Por eso. Vamos a ir. Si conseguimos dos, diablo. Diablo, carres ilegales. Es verdad, ¿dónde lo conseguimos? Para saber. Eh... Madre mía. Madre mía. En falsar de por ahí. Yo tengo que comer, Manoro. No sé qué hago. Ah, ¿comer? Sí. Yo tengo que comer. No, 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 no. Digo de verdad. Ah, el comer de verdad. Ja, ja. ¿Qué hago? Nada, lo dejamos por aquí. Sí, ¿no? El coche se va a perder, eso sí. Sí. ¿Cómo lo saben? Claro. Claro, porque nos vamos a pirar. No, ¿cómo es que pirar? ¿Entramos en el mismo servidor? ¿Y quién te ha dicho que ahí si no lo pillan otro lobo? Ah, bueno. Si lo pillan, bueno. Vamos a hacer una cosa, pillamos el coche y lo metemos para la selva. Ah, verdad. Ahí en el medio. Y nos desconectamos con él. Vale. Bueno, vamos a buscar el coche para esconderlo. Sí, vamos a buscar el coche y vamos a... Vamos a tomar un descansito de humano. Claro, vamos a tomarnos un receso. Aquí dentro. ¿Viste el coche del coche? No, no lo mire. No lo mire. No lo mire. Y hay dinero. Bueno, vamos a esconder el coche, que ha sido una suerte conseguirlo. Se necesita y tres le queda. Venga, vamos a ver. Venga, cómo suena eso. Que van a venir todos los zombies. Sí, 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 yo voy. Por qué. Polinesio 62. ¡Dale, dale duro! ¡Uf! Acabo, eh. ...mete esto con la Montellin Patoxx. ¡Uf! A la Montellin. Vale. Tiene que descontar a un matorreo. ¿A qué, no? Mira el mapa. Estamos cerca de la ciudad. ¡Uf! Está echando humo. Madre mía, pisar a cualquiera piedra No, no, ahí no, ahí no Debajo de un árbol tiene que ser ¿Este árbol? Cual sea Ahí, ahí, déjese Madre mía, el mono me deja ver Sí, un mono feo Ya, ya, ya ¿Sube más a qué? Vale, ya está ahí Ahí, déjelo ahí Bájese, que no se oye para atrás El coche Vale, ya está Se va, ¿no? Se está yendo Yo creo que sí Se está yendo Madre mía Vamos a... Espérese, ya lo controlo yo, espérese, no se muevan Ya cállese, ya me subí Vale Uf, está petando, mira Fuego ¿Lo ve? No, no lo veo Súbase Ya petó, creo, ya está negro Mira Verga Miércoles Fuego, la fogada Espérate de ahí, todo ese que pete Yo creo que peta, eh, yo creo que peta Peta que peta Joder, vaya Madre mía Dios Madre mía Madre mía Peta que peta Madre mía Por ahí sí, por donde conseguimos las armas Sí Bueno, nos quedamos aquí entonces Sí, no Madre santa Pues bueno, esto ha sido todo Esto ha sido todo Que no ha sido poco Claro, y como siempre ¿Cómo es, Manuel? Despedirse Bueno, ya sabéis Como estamos en Twitch No toméis droga No, pero sí, estamos en Twitch Ahí dejaré el enlace Y esas cosas Pero bueno, hacemos tontería en Twitch Sí Pero bueno Aquí en YouTube subiremos Las cosas interesantes que dirán Sí No toméis droga Exacto Ahí Ya está No toméis droga